Quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6735, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy, miércoles 12 de enero, nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Vamos a verificar el resultado para el Samán de la Suerte. Aquí está, gana el número 6334. Verifiquemos el resultado. 6334, 6334, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.